saludos saludos amigos de youtube suscriptores en este vídeo les enseñaré les mostraré cómo cambiarle los discos de cloche a un baja a un baja platina 100 uno le dice aquí baja he oído que en otros países de habla hispana le llaman vallax creo que es lo correcto de decirlo pero y uno lo facilita todo lo primero que tienen que hacer es dejar que su moto se enfríe bien para hacer el proceso que no es recomendable hacerlo con aceite caliente porque se puede quemar y también puede dañarle la roca a los tornillos poner un garrafón abajo para pagar su aceite siempre y cuando el motor ya esté frío fíjense bien como le está haciendo ahí es un muchacho que trabaja en el taller mío de los mecánicos independientes para quitar la tapa tienen que tener una t8 también una t8 para quitar o una t10 para quitarle la tapa al centro del coche se muestra bien malo de los discos y míralo como patina contó él lo está quitando los tornillos a su manera yo no lo quito así yo lo quito en cruz flojo un ejemplo de arriba a la derecha de por floja de baja la izquierda pero no lo está quitando así no lo recomiendo que lo quiten así puede partir el centro y te lo quiten un poquito en el de arriba y de poquito en el de abajo en cruz esta parte cita aquí la pueden hacer si tienen las llaves de esa tuerca se le hace una granulita y con la cegueta para poder para poder agarrar porque eso no tiene agarradera al menos que tú al menos que tú la prepares con un separador de motolo o algo pero así también se un poquito un poquito más difícil quitarlo pero se quita tú le haces una ranura y con un tornillo mire que él le sacó de ahí de agarrar a la máquina con tu y la tuerca lo agarra siempre se tienen que acordar que esa esa tuerca floja al revés a contraer a las otras las otras flojan todita la izquierda está floja a la derecha y aprieta la izquierda la este baja tu baja platina 100 2017 el 2015 floja normal para la izquierda el cliente trajo este motor porque ya no tenía fuerza y estaba para tirando mucho le voy a dar un consejo a lo que ustedes ven como se quita eso recuerden siempre mantener esos motores especialmente con su aceite nuevo porque son muchos motores con el aceite tienen que cambiarlo cada 20 días o cada 25 días sus motores de fábrica bien vienen consumiendo mucho aceite miren ahí está metiendo los discos en circo bueno él sabe lo que hace yo no le digo nada pero yo no no me gusta meter lo digo así a mí me gusta meter los discos y los separadores mojados en aceite porque duren más porque seco así no sé no me gusta pues sí como le sigo diciendo ese ese motor leño no con su aceite también tiene que el filtro cada cada tres o cuatro meses cambiárselo si usted le cambia su aceite mensualmente o cada 20 días cada 25 días no es necesario cambiar el filtro cada vez que le cambia el aceite simplemente eso lo cambia cada cuatro meses cada cuatro meses cada tres meses miren como pero aprieta al izquierda la tuerca si hay necesidad un poco de ayuda con alguien si no tienen esas herramientas a llave de flor hasta total yo le doy con un plano y un martillo mira y la batería acá a darle más presión a los prines al cloch se abren eso tuvo entre las ranudas le pina le mete algo gordo y le da golpe lo abre y batería más ahí el motor coge mucho más presión la presión más fuerza corre más magas de los clochas tienen que asegurarse de cuando vayan a armar la junta o el empaque que no se quede pegado a la maquina la tapa que se bota aceite tienen que limpiarlo bien compras un pacto original a una junta buena me recomendable ponerle junta de mala calidad porque cuando tu apretar el tornillo se abren se explotan y botan aceite está limpiando la tapa tienen que limpiarla bien con paciencia porque a veces se pegan las juntas originales se pegan duro de la tapa por el calor cuando se calientan pero con algo filoso y duro se quita el paso sin maltratar la tapa si quiere le pueden dar dos pesitos arriba de la junta la van bien con gasolina y sacuden bien su gasolina la secan con un trapo limpio y ponen su empaque proceden al mal normal ese motor también le quitó el 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 piñón del paté que como yo prende por césped y casi no se usa el paté y eso lo propone un poco más suave el motor no tiene que estar empujando ese piñón ahora vamos este aceite este aceite es uno de los mejorcitos que hay aquí que son económicos y son buenos no